Amor, ¿y qué vamos a hacer esta noche? Lo que gustes, amor, hoy tengo todo el día disponible para ti ¿Qué falta? Ulises, falta Ulises, ¿no ha llegado Ulises? De marcarle, a ver dónde viene ¿Qué pasa, Sara? De que tenemos que llegar temprano Ya, ya, jálate pa' acá Ya, ya, jálate pa' acá Ya, estamos todos ya aquí esperándote ¿Qué escuchaste, amor? Ok, ya está bien Igual aprovecho pa' ir a visitar a mi mamá Perfecto, me parece bien ¡Vamos desde el grupo de grano! ¡Primo Carlos de Vales! ¡Toda tu mente de acá, caballo! Aquí te espero a que recojas tus maletas Y te me largues por la puerta principal Mueve después, antes de que me arrepienta Y de las gremias solo tenga que sacar Me traicionaste y debía imaginarlo Que de tu cuerpo nada bueno iba a sacar Pero lo poco bonito que te queda Ya son mis obras y otros se las va a cagar Las cuebras como tú se ponen solas Y su mordida las vuelve a envenenar Yo no deseo que te vaya bien y mal Porque sé que así como andas Hasta abajo has de parar Y a mis novillos mateando volverás Quiero no hacer algo nuevo Porque así te gusta andar Y que extrañes el acordeón desde Morelia Es el navidano con pasilerio ¡Adiós! Y cuando aprendas lo duro que es la vida Y por tu cuerpo no te deis ni pa' tragar Vas a acordarte del que te mantenía Y por las noches apagaba tu comar Te traicionaste y debía imaginarlo Que de tu cuerpo nada bueno iba a sacar Pero lo poco bonito que te queda Ya son mis obras y otros se las va a cagar Las cuebras como tú se ponen solas Y su mordida las vuelve a envenenar Yo no deseo que te vaya bien y mal Porque sé que así como andas Hasta abajo has de parar Y a mis novillos mateando volverás Quiero no hacer algo nuevo Porque así te gusta andar ¡Gracias!